Hola a todos potreros y potreras, soy Xavier Repel Potraman y hoy vamos a grabar qué sale del incienso y buscando las aves de Galar. ¿Saldrá? ¿Saldrá alguna? ¿O capturaré alguna? Eso lo sabremos en nada. ¡Vamos allá! ¡Iniciar! Bueno, a la Bora Quesur. A mí un buen irí para comenzar. Pues a ver cuántos pillamos y cuántos salen, porque a veces se pueden escapar algunos. Ahora que le sur la ave legendaria y... Primero que le surte y después ahora que el captura. Que si ya es una otra faena. Estoy en un sitio que es bastante recto. Que es bueno para hacer este tipo de capturas. Porque este tipo de incienso lo que requiere es moverte. Y si estás por una ciudad tienes que parar cada dos por tres, cada semáforo, etc. Pero aquí no estás obligado. Porque es un camino muy recto. ¿Qué? ¿Te ha salido? No. No ha salido este tipo. ¿Qué ha salido? Sí. Pero no me ha salido. Bueno, si hubiese sido una ave legendaria hubieseis cuidado que no hubiese seguro. ¿Habéis hecho una reacción diferente? ¿Ha salido un oricorio ahora también de manera normal? Sí, pero no, me refiero de manera normal, no de incienso. No, no, no. Ah, que es bien al normal. Vale. Ahora me ha surtido un daclet. Bueno. Perfecto. Estoy con mi novia también de paso, viendo este vídeo. No sé si la veréis, voy a que la veáis o no. Mientras tanto no parece otro, vamos viendo si salen shinies los de alrededor. Para nada. Ay, sí, me había olvidado un pequeño detalle. Vamos rápido. Con el megapícheo me basta. ¿Qué te ha surtido ahora? Ahora me acaba de surtir un drowsy. No me has escapado. Bueno, ahí lo haré. Ahora he pillado un drowsy. Entonces parece normal que entre. Ya sé que las aves legendarias la probabilidad de que salgan son enanas, pero puede salir. Y ha habido días que no he grabado, pero lo he intentado. Y no ha salido y a veces salen. He llegado a ver tanto el Articuno como el Moltres. Pero nunca me ha salido el Zapdos, de momento. Bueno, tampoco es que lo haya intentado todos los días. Pero cuando lo intento, lo busco. Pero cuando lo intento, lo busco. Está bien, perfecto. Está en intenta sobra. A ver qué más sale ahora. A mí aún no ha salido el que vaya a salir. Un slugma. Ya podía haber surtido Shinny, pero bueno. He cogido el Pidgeot como Mega porque me dará más probabilidades de caramelos XR al capturarlo. Si es que lo capturo. Hubo una ocasión que me llegaron a salir dos Moltres en una misma tirada. Que ninguno entró. Era un Fennekin. Esto es que salen en medio de esto. Mientras tanto, este Pokémon lo intento acumular. Los caramelos Plus Plus. A ver si encuentro el 100 para cuando salga su Community. Que no queda mucho ya. Ya ha salido el Techespin. Y este será el siguiente. No es Molpo, pero... Un Dedende Shiny. No. Sé que hace nada ha habido un evento donde podías conseguirlo. Tal, pero el Dedende puede salir salvaje igualmente. Si sale la ave legendaria tanto a mi como a mi novia, habrá un momento que haré un parón para ayudarle a capturar. ¡Ven a intentarlo! Porque el ave de Galar es lo más prioritario de este incienso. Si sale. Lo tomaremos con calma y lo intentaré meterle el excelente con la valla dorada y la Ultra. El truco ese que dicen que tienes que tirar 20 Ultra Balls y después capturarlo es mentira. Simplemente si lo capturo es porque fue potra. Bueno, es lo que yo opino. ¿Le quedó bien para un vídeo? Sí. No lo voy a negar. Pero no a toda la gente le sale. Así que en este caso es mentira. Veía un coche y he mirado a ver si venía para aquí o no. Porque el punto donde estoy pasando, pasan coches. No muchos, pero puedes salir. Ahora otro féniquín. ¿Alguna cosa interesante? No. Un parras. Pues esta es buena opción. Son muy buenas. Es una buena opción. ¿Sí? 500 polvos telars por la cara. No te molesta, ¿eh? No, perdón. Pero es que... Saps el que pasa? Que se apropa només por olorar. Y de tant en tant la gente intenta caronar. Y llavors... Treu los dents. Y no vi que pasi res. Ah, vale. Vale, gracias. Gracias. No, no. No, no. Tú tienes que acariciarlo y ya está. No le he acariciado. Pero ya es encufada de manera instintiva y claro. ¿Algo interesante? No. ¿Hay un rayón enorme? No. No, no. A ver. Aún quedan 5 minutos. A ver qué saldrá. Primero a ver qué sale. Un buniri. Una cosa guay de los inciensos es que si te sale shiny al momento de mostrar lo que ha capturado te sale con el shiny. Esto es guay, eh. Uff, no está nada mal por ser de incienso. A ver si encuentro al Flare en 100. Y completo la familia Divi en 100. Aún así ese no sería el único. Aún me faltan más, eh. Me falta el Jolteon. El mismo Ibi. ¿Era bueno el Flare o no? La mano. Vaya. Yo acabo de hacerle dorada y ultra. Y lo he metido. ¡Uff! ¡Uff! Vino aparentado una cosa que no ha sido. Dos estados a 15 y el otro a poco. a ver qué pasa, a ver si me sale una ave me da igual la que sea pero al menos a ver si sale una ha salido un magmar un wingul ah un buen iris un momento ¿un buen iris shiny? no no normal ah vale, el shiny es rosa acá tiene el icono del incienso bien miro a los alrededores a ver si alguno cae shiny de casual otro flareon se supone que el flareon es bastante raro de que salga dos minuticos a ver qué sale, hostia una captura épica este salvaje es normal un poco raro de ver eh ver el bronzer ya es difícil pero ver la evolución y ahora sale un eslogma a ver qué sale ahora pues también no debo separarme de pareja claro venga que queda poco ya para que se termine este venga vamos principal sale algo interesante yo creo que este será el in extremis sale uno aún podría salir uno más pues sale ya eh si ese sale ya este no como mucho saldrá uno más qué será qué será qué será un chaimeco ojo esto esto son ahora son unos dos mil polvos gracias a al doble de polvo estelar yo creo que este ya es el último que sale de ese incienso vale pues hemos capturado todo esto la captura de pantalla bueno mejor que nada bueno pues aquí termino esta parte de vídeo y ahora haré otro para la secundaria si se ha gustado este vídeo darle like azul con Kamehameha y suscribiros y darle a la campanita en todas y si queréis ir a ver mis plataformas morada y verde podéis ir y ahora nos veremos para la segunda parte con la secundaria adiós